No es peligroso, suena un poco gritón y bueno, sí, siempre se descarga conmigo. Pero el médico dice que con unos días en la playa, lejos de la ciudad y de este país patas para arriba, bueno, él iba a encontrar su equilibrio. No, Rocío, no, 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 así yo no voy a viajar. ¿Ves? ¿Y tú no entiendes, Rocío? Resulta que conmigo está. Bueno, sí, 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 tienes razón, todo bien, no debí caminar el vuelo. Pero es que yo necesitaba ver a mis hijos. ¿Y no puede ir alguien más? Última llamada para el vuelo 0-8. Señores pasajeros, no por aburrarnos a la puerta 6. Eh, ya va, Rocío, ya va, ya va, espérate un momento. No te molestes, anda, no te molestes. Mira, están haciendo el último llamado para mi vuelo, ¿sí? Entonces yo me monto y resuelvo. Adiós. Por un malo, porque Santa Madre de Cristo no se queda así. Gracias, gracias, querido. Fueron todos muy amables. Y no se preocupen, que tu cargo tranquilizante como para tumbar a un burro. Ese no va a dar problemas. Bye, bye. ¡Becito! ¡Becito! Ay, amigo. Si como el mar me devolvió este diario, me devolviera de nuevo mi salud, mi curada. Yo saldré corriendo a buscarte donde estés. ¿Qué? ¿Matrimonial? ¿Tú crees que tú y yo vamos a mirar a mi misma cama, Nancy? No, 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 no. ¡Ruseli, por favor, tráigame una merengada de litio con característica de urgencia, por favor! David, no te alteres. Y déjala mala crianza. No pelees contra el destino. ¿El destino? No seas cínica, chica, por favor. El tsunami es culpa del destino. Un terremoto, un huracán, pero todo un vulgar complot que se le ven hasta las costuras, Nancy. Esto es lo que hay, mi amor. ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Yo duermo en el estacionamiento. Qué malcriado. Me voy, Nancy. Ya va. Espérate, no te vayas. Ya va, no te vayas. Mira, vamos a desempacar, ¿sí? Yo te guardo tu ropita junto con la mía. ¿Sabes qué, Nancy? ¿Sabes qué? Yo voy a bajar y voy a poner mi cara número cuatro de panfilo. Voy a pedir que me den otra habitación porque hasta en el sauna duermo cuando tarden a pasar un minuto más en este cuarto contigo. La vida no es estrella, sino que es soñada. David, 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 mi niñito descarriado. No tienes ni idea de la trampita que te monté. En el hotel no hay ni un solo clóset desocupado. Así que esta noche te sale camita con Nancy y mordisquitos y aruñaditos y besitos y todo listo. Qué rico. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué te dijeron? Que los técnicos están en otro pueblo arreglando una falla seria y que no pueden venir para acá porque esta falla es interna. ¿Y qué vamos a hacer antes? ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Esto es una señal. Lo que tenemos que hacer es irnos. Vámonos para Caracas, ¿sí? Vámonos. No. Claro que sí. Y esto es culpa de ustedes. Esto es culpa con esa perseguidera loca. Es que a ustedes hay que meterlos expresos. No, no. Es que yo no me puedo ir porque yo necesito estar doradita y bella para mi vida porque yo decidí volver con él. Yo no me puedo ir. Pero a lo mejor lo de la esposa de Abel es verdad y no viven juntos. Ay, por favor, Silvia. ¿Tú le creíste eso? Sí. Mira, ya está. Ya está. Toma. Llámalo. Haz lo que nos dijiste. Llámalo y conténtate de una vez. Dale. Anda, Gracelita. Llámalo, anda. Llámalo que tú nos quieras llamar. Llama. Sí, lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Es que... Es que me hace una falta horrible. Hace mucho tiempo. No, pero llámalo. Ok, lo voy a llamar. ¿Aló? Sí, sí. Pase la llamada. Hola, niña. Es Nancy. Estoy con él aquí en el hotel. Y por si lo quieres saber, volvimos como me lo pediste. ¿Con quién estás hablando, Nancy? ¿Por qué atiendes el teléfono de mi cuarto? Es tu amor que no se da. Llama, no entiendo qué pasó. Era una tipa, ¿verdad? ¿Quién era esa, Graciela? Era Nancy. ¡Nancy! ¡La exnovia de David! ¿Nancy? Sí, pero... Es mi culpa que ella... Que yo esté ahí. No, ya va, prima. Ya va, ya va. ¿Cómo que es tu culpa? ¿Cómo es tu culpa que la desaliñada esa, desteñida y loca esté ahí con David? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Sí, porque yo le dije que era libre. ¿Pero por qué, Gracielita? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú estás loca? Pero bueno, muchacha, gafa. ¿Por qué tú hiciste eso? Ah, si tú a David lo amas con locura. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo... No, no, Graciela. No te altamudez y responde, prima. ¿Por qué le dejaste libre el camino a Nancy? Es más, dinos. ¿Por qué terminaste con David? Ok. ¿Quién llamó Nancy? Qué fastidio, mijito. ¿Me vas a venir a fiscalizar las llamadas telefónicas? Era de Caracas, ¿verdad? Respóndeme, loca, porque si no... Ay, mire un pajarito que voló y cayó aquí en mi cama. No, 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 no. Esto tiene que ser una presa. Es más, debo ser el ratón de laboratorio en un experimento para comprobar que tú estás loca. Mmm, David, pero qué arisco andas, chico. Y tú no eras así. Nancy, 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 Nancy. Dígame, ¿quién llamó? Nadie, vale. El tipo de la recepción que quería saber y que estaba buscando otra habitación, pero... Imposible. Ok, listo, ya, listo. Se acabó el mochinchito. Puedes cuadrar este viaje jalado por los pelos, engañarme, pero no vas a poder lograr que yo duerme en esa cama contigo. ¿Y qué piensas hacer rebelde sin causa? Bueno, voy a dormir, voy a dormir en esta porción. Sí, voy a dormir. Pero qué nejo. ¿Tú no le has visto el tamaño a la poltronita esa? Un tarajayote como tú, durmiendo en ese mueblecito. Mínimo vas a amanecer con tortillas. Será en el piso, entonces. En el piso será con tal de no estar cerca de ti. ¡Ay, Dios mío santo! Bueno, cariño, como decís, pero cuando quieras el lado derechito y calentico de mi cama, te estoy esperando. ¿Sabes dónde encontrarme? Agra, es en serio. Dinos por qué terminaste con David. Bueno, porque tengo una razón y punto. Ajá, ajá. Una razón. ¿Y qué razón es esa? Es una razón de mucho peso. ¡Ay, pero ya no me estés acorralando! ¡Que hace mucho calor, mucho calor! Agra, chama, en serio. ¿En serio tú no nos vas a decir qué está pasando? ¡Ay, de verdad! ¡Ay, mucho calor, mucho calor! Pero hay mucha plaga, ¿no? Yo me voy a dormir con mi papá y mi mamá. No, 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 ya va, ya. Ya. Prima, ¿qué está pasando? ¿Es que acaso tú ya no confías en nosotros? Maite, por favor, claro, me confíenme ustedes, de verdad. ¿Cómo ustedes? Déjenme, déjenme averiguar unas cosas, sí. Por favor, y yo, yo les prometo que les voy a contar todo. Pero, por favor, vamos a esperar hasta mañana. Y ahora me voy porque yo necesito hablar con mi papá y mi mamá. Los quiero abrazar, los quiero besar, los quiero... Ay, qué bellos mis viejos. Qué lindos se ven así, abrazaditos como dos tórtolos. Yo siempre soñé así, tener un amor como el de ustedes. Uno que dure para siempre. Ay, hija. Mami, ¿qué haces aquí, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se devolvieron? ¿Qué hacen ustedes aquí? No, no, no quería despertarlos. Ya yo me voy a mi cuarto. No, 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 hija, no te vayas. Vente aquí. Venga, recorchínense. Siempre hemos cabido los tres metas. Se las compramos grandes. Ay, disculpen, disculpen la sorpresa. Es que, bueno, llegaron unos vándalos y nos quedamos sin luz y sin agua. Santa María, Santa María, ¿cuándo se acabará el vandalismo en este país? No, no importa, papi, porque saben que me hicieron mucha falta y tenía ganas de venir aquí y decirles que los quiero y que los amo y que los quiero y que los amo. Ay, nosotros también, mi vida, sí, quererte, abrazarte, darte un besito, mi amor, qué rico. Bueno, 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 vamos a descansar, que mañana tenemos que ir de visita a ver al doctor Chací. ¿Por? Doctor Chací. Apareció el donante. Ay, qué chévere. Mamita. No, apareció el donante. Bueno, bueno, seamos a dormir, vamos a dormir. ¿Cómo es que te hacía eso? Como cama, mami. Como cama, papi. Un, dos, tres, a mí. No, 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 no.